Buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros y es para aclarar un poco el tema que hubo con nosotros los extranjeros que se ha hecho un poco difícil en transcurso de este semestre, con el tema económico sobre todo y bueno, acá estamos para aclarar si tiene usted alguna duda, estamos dispuestos para comentarlo Bueno, nosotros tenemos, yo por lo menos, Manuel Lucho y con Lucho estamos iguales del salario que tenemos nosotros que se tiene que depositar en el país nuestro, no nos han hecho ninguna transferencia no se ha hecho nada, queríamos tener la comunicación con el presidente que la tuvimos la semana pasada que esa falta de comunicación nos hizo tomar esa decisión de como de entrenar no a disposición del entrenador sino un poco más diferenciado hasta que habláramos con él, llegamos al momento de hablar con él y las fechas que nos iba dando se fueron prorrogando un poco hasta el momento que decidimos ponernos a disposición y terminar de la mejor manera el campeonato y después tomar la medida que sea conveniente para todos cuando se finalice por esa fecha A cada uno donde tiene una cuenta, uno le dice donde quiere hacer la transferencia y ellos la tienen que hacer Disculpe que sea tan preciso, ¿todo el contrato es en dólares o reciben algo en Bolívar? En lo personal, yo tengo una plata también en Bolívar, que bueno, también me deben porque ahora lo están teniendo también mis compañeros también pero en lo personal, ¿no? Cada uno habla de manera diferente Más que nada nosotros queríamos hablar con ustedes, conversar, porque bueno, no lo hemos hecho hasta ahora por cierto, respeto a los compañeros, al club, sabíamos que si bien hace tiempo que nos deben no estábamos como queríamos, el equipo no en la tarde, entonces por eso nosotros decidimos tratar de aguantarlo creíamos que no era lo más conveniente en su momento por eso he llegado a la última fecha y bueno, y viendo que más o menos conseguimos algo importante con el club creíamos que ya era hora de pelear lo nuestro Más que nada era contarle un poco nuestra situación, cuál era nuestro problema Nosotros habíamos decidido, como dijo Carlos, no parar de entrenar porque en ningún momento paramos de entrenar sino entrenar diferenciado, porque si ustedes venían me iban a ver haciendo físico, corriendo alrededor de la cancha Después, bueno, llegó un momento que queríamos que no, esto no tenía solución por lo menos una solución próxima a la fecha de irnos, que bueno, con Lucho nosotros en Lunes ya estamos viajando para Argentina Lo conversamos entre nosotros y creíamos que lo más importante por respeto a nuestros compañeros al cuerpo técnico, a la gente, era estar a disposición del cuerpo técnico para este fin de semana creo que siempre hemos sido unos caballeros, nos hemos tratado, hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera siempre con respeto y terminar el semestre de la mejor manera, ¿no? Dios quiera que llegue jugando, si el técnico lo dispone y ganando, creo que va a ser lo más lindo para nosotros Esto tiene todo un protocolo, lo de las divisas en Venezuela y bueno, él nos dijo que se iba a demorar un poco al principio, un mes, un mes y algo, bueno así fue, se fue tirando, tirando, hasta el momento que ya no había, como que eso estaba medio trancado y bueno, entonces ahí fue que nosotros le dijimos que estamos en una situación bastante difícil porque todos necesitamos del dinero, yo necesito del dinero en Uruguay porque tengo las cuentas que pagar que por hoy se hace todo por internet, entonces uno tiene un presupuesto marcado que lo necesita y bueno, la última fecha, si no me equivoco fue el martes, fue que nos dijo que eso estaba muy difícil, estaba muy trancado que no tenía la solución y después nos pidió un tiempo más, que se lo dimos, hasta ahora, hasta ayer que nos llamó que nos dijo que, bueno, que ayer se podía solucionar algo y no hemos tenido todavía esa respuesta del presidente y seguimos esperando que, no, ayer pudimos, la llamada antes del entrenamiento nos llamó y que lo esperábamos en el día, que nosotros sabemos que él está trabajando en la situación y todo, pero es, se ha hecho muy largo, muy largo Y solamente han tenido contacto con el señor Castillo, ¿no? ¿Han hablado con el gobernador en los casos? No, con el presidente del equipo Castillo A nosotros le agradecemos mucho ese respaldo, siempre están preguntándonos, siempre están con nosotros poniéndose a la orden si nosotros necesitamos alguna cosa, respaldo estuvo de la parte de ellos, nosotros no podemos exigirle a ellos que tomen otra medida, ¿no? Eso, la verdad que se portaron muy bien todos nuestros compañeros, y bueno, ellos tienen sus necesidades y están priorizando no recibir dinero para que lo recibamos también nosotros, para que todos se equiparen La verdad, no tenemos palabra para agradecerles porque la verdad, se portaron muy bien ¿Cuál por técnico ha sido la posición? Igual, 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 en todo momento estuvieron ellos convencidos y bueno, casi no, si no se arreglaba ese tema que ellos no recibían dinero Nosotros queremos terminar bien, porque del domingo para adelante pueden pasar muchas cosas Nos podemos ir, podemos volver, ojalá Dios quiera se arregle y esto quede en un mal rato que pasamos Porque hay un cariño grande de nosotros para la ciudad, para la gente, para todo lo que es Mérida, estudiantes Nosotros lo queremos mucho, nos duele mucho lo que hicimos, pero fue la única manera de ver si no Por lo menos había un poco más de comunicación detrás, que lo hubo, por suerte lo hubo Bueno, y ahora esperamos la respuesta, que sea favorable, que sea buena para poder venir bien De lo que le digo, terminar el domingo contento, volver al Soto Rosa después de tiempo que nos lleva estudiantes Y terminar con un triunfo sería muy lindo, espectacular Yo creo que, más allá del pago, que es muy importante para nosotros Para que un equipo sea grande, tiene que haber ciertas cosas que acá nos hacen falta, ¿no? Como materiales de trabajo, como ropa, de entrenamiento, de concentrar Yo creo que nosotros tenemos un equipo para pelear cosas importantes Para pelear una copa, pero bueno, para eso hay un conjunto de cosas que van de la mano Y estudiantes lo tiene todo, esperemos que se den cuenta rápido Y que no sea tarde, por lo menos para llevarlo a cabo con este grupo, sería muy lindo Y la realidad de estudiantes, en este último tiempo, el tiempo que yo viví, ha sido de esta manera Y soy consciente y estoy bien acá, bien a ser Si no me gusta, me tengo que ir, pero a mí me gusta, no me gusta América, no me gusta esta ciudad Lo que pasa es que ahora se me hizo muy difícil, eso sí Y el trato, sobre todo, para mí es importante el trato humano A mí no, fue lo que más me dolió y fue lo que conversé con el presidente A mí me interesa mucho el trato humano Lo económico lo podemos hablar, lo necesito, lógico, pero... ¿Y cómo ha sido el trato humano? Y ha sido difícil, ¿eh? Y ha sido un poco distante Hasta ahora fue cuando más nos estamos comunicando Y bien, pero... ¿Por qué tengo que llegar a este momento? A una fecha antes, a tener que pasar... A veces se pasa un poquito mal Y a mí no me gusta Lo que he vivido para atrás, lo que ha vivido mi familia está conmigo Yo tengo dos hijos Y es difícil Y bueno, por eso lo que digo, quiero terminar bien el domingo Y que sea con un triunfo, que nos vayamos todos contentos Y si hay que volver... Yo vengo bien contento de la vida, me encantaría Y si me toca partir y tener otro destino Esto continúa Va a venir otras personas, vendrán otros jugadores Nosotros pasamos Estudiante va a quedar La calidad de la gente de Mérida va a seguir La ciudad va a seguir siendo linda como siempre Y trata bien a la gente Pero bueno, esto quedará en un recuerdo Giancarlo Maldonado Es de conocimiento público que también tiene una deuda O estudiantes tienen una deuda con el jugador Han recibido ustedes el respaldo del jugador ¿Cómo está este ambiente dentro del grupo? Tomando en cuenta que también tiene una cantidad de meses grandes Que se le adoran Sí, él estaba en la misma situación nuestra Ahora nuestra Se fue porque tuvo un inconveniente dentro del auditorio En la misma situación nos está en el programa Que se le hace ese álbum